¿Qué hay que yo te digo? Siempre dando la cara que tú tienes derecho a salir a la calle que tienes que estar en la calle reclamando tu derecho porque vas a seguir viviendo en la miseria y si te da, le parte la cara igual compadre que no he obligado a caer en el comunismo ¿Y qué pasó? Eso me convierte a mí en líder de algo, jefe de algo o de algún grupo, de alguna pandilla ¡Mentira! Pero si un policía es muerto de hambre mamá, no te viene a reprimir porque tú estás cansado de vivir ese sistema y te quiere darle mente que es demasiado el abuso y ya compadre y que se forme, que se tenga que formar que se dé la calor ¿Cuál es el problema, seres? ¿Al problema dado regalado? ¿Al problema formado? ¿Cuál es el lío, chicos? ¿Cuál es el lío? Y ustedes saben que yo siempre he sido así Yo no busco problemas Yo estoy exigiendo mi derecho No mal hacer Estoy reclamando porque me siento mal Y hay que buscar una solución Y la solución que tú tienes un bofetón pero venga acá, mijo y un entrapalo y un disparo y un muerto pero venga acá, mijo ¿Qué pasó? Y si me quiero ir tú me tiras una lancha arriba Ah, sí Pero venga acá, mijo ¿Qué pasó? Bueno, en este caso me voy a defender Si me da un galletazo te voy a meter dos Si me da dos te meto seis Me da dos te triplico la dos Me cae entre cuatro Te caemos entre cincuenta Viniste con diez mil Te metemos sesenta mil Y hasta que salgamos todos y pa'l carajo Y que se acabe la opresión que se acabe la dictadura y que llegue la libertad ¿Qué es lo que tiene que llegar? Mi hermano pero el culpable lo que te está viviendo eres tú Ya viste cómo va llegando la desgracia a tu casa y día por día día por día en la necesidad de la piscina y la pagó sin medicina sin medicamentos Ahí salió un tipo en un parque envuelto con una bandera cubana cuando se quitó todo envuelto el pobre todo lleno de tubo por aquí por la nariz y yo decía pareces un loco pero no yo quería que no performa nada es un enfermo que no tiene medicamento ni nada con tubo hasta para orinar y cagar y con cosas en las que le entraba por la nariz como una flema por aquí por el brazo amarrar aquí así en la cabeza otra cosa más quedé así dije pa'l carajo sin medicamento y sin nada envuelto en la bandera cubana en la bandera cubana pero que dicen ellos dentro de esa bandera cubana que nuestra insignia nacional se dice que es un territorio donde la medicina y una potencia médica bueno él dichabó la jugada que no es potencia americana porque para él no hay nada porque para él es que el embargo impide pero al Bruno se le olvida que el embargo lo impide para los hospitales decime pero bueno acá vivo de acá donde tocamos y se la dejo vayan a ir otro día ah bueno van a repartir pollo oye ahí en la plaza cívica José Martí en La Habana el 10 de octubre municipio del octubre ahí van a repartir pollo de donación de donación ahí donde tienen la donde está el palacio del ministerio exterior las oficinas del ministerio interior nacional ahí van a repartir pollo de donación ya eso lo dijeron está publicado en redes sociales para que la gente corran para allá oye los familia sin miedo de verdad el ministerio interior recuerden que está dando Cardosa el cabagüey bueno también van a dar pollo en la plaza cívica José Martí ahí en La Habana van a dar pollo frente al partido provincial en Santiago de Cuba pollo de donación gratis eso no va a ser que lo van a cobrar ni nada van a dar pollo también para la gente disculpen que vive en Marianao van a dar pollo allá donde está el palacio de las convenciones pasando por Puente Negro que es más fácil llegar ustedes saben por ahí esa zona para allá van a dar pollo a toda la población a todo el mundo tienen que ir para allá ustedes me entienden también para la gente que vive en Centro Habana en Prado San Rafael esos lugares ahí bueno y todos los alrededores como que va para 51 toda esa área bueno todos los ciudadanos reglas y demás municipios de La Habana del Este pueden ir directamente para el Capitolio ahí van a dar pollo de donación gratis señores para toda la población exijan su pollo exijan su pollo exijan su pío vayan a hacer la cola para allí para que ustedes vean igual que la persona que quiere los materiales tiene que ir caminando para La Habana a buscar los materiales del huracán de los afectados del huracán porque ahí sentados recuerden que no hay combustible ni paisano entonces hay que hacer el sacrificio de ustedes ir para La Habana con sus propios medios a reclamar sus derechos ustedes me entienden o sea tenemos que salir todos a la calle a protestar porque todos tenemos problemas ustedes me entienden familia por eso le estoy diciendo que ahí donde está el pollo que se acabe la miseria y salir a la calle que se acabe la división que está aquí que ellos son las que las fomentan y le conviene a ellos porque en concepto de remesa como dice Bruno ellos no tienen entrada de dinero porque están las remesas que no llegan a nuestro país no van a llegar Bruno ese dinero es privado de que trabaja del cubano que trabaja donde están las remesas de que las remesas tú crees que le da que nosotros vamos allí a la Reserva Federal y le decimos al país donde estamos van a dar mil dólares a mi primo en Cuba que tú le estás reclamando la remesa es un problema de que las dos de a quien se quieran mandar pero que en Cuba estaban las remesas estaban la vuelta en junio y ustedes daban CUC pero cuando se les cayó la jugada que no podían dar más CUC quitaron la vuelta en junio de Cuba y no quisieron hacer más negocios y la vuelta en junio sigue ahí en calmanera un batillado porque se ha ido ustedes son los que no quieren hacer trabajo con ellos porque ustedes no son privados ni correo de Cuba tampoco es privado ahora es un monopolio de la dictadura del Partido Comunista un asociado al régimen por favor la vida bueno familia ustedes saben como esto esto es largo challenge que estoy a la mujer yo ¡Gracias!